Bueno, gracias, aquí seguimos, seguro que ya habéis visto el vídeo que pusimos el otro día, en el que Iker y Félix nos contaban lo que es el retrofútbol, y bueno, yo, la verdad, yo te admiro mucho, Iker, por todo lo que haces en la tele, por el cuarto milenio, por el misterio, pero yo no sabía que eras tan futbolero, cosa que me enorgullece, joder, ver que la gente, gente como tú es gente futbolera, hombre. Futbolero dos, después de ti, pero ahí andamos. Bueno, parecido, porque hemos estado hablando. Hemos visto todos tus programas, todo lo que estás haciendo ahora, y además yo creo que tú eres uno de los pioneros, y esto no es peloteo, es la realidad, ¿verdad? Pelín, lo hemos hablado muchas veces, que reivindicabas un poco, yo he visto vídeos que no he visto en la vida, y no pude ver en su día, gracias a ti, se han visto cosas de Zico, que yo nunca había visto, he visto cosas de los grandes jugadores del mundo, porque tú de repente te sacabas un Italia-Hungría, y tú decías, joder, qué maravilla, qué maravilla. Lo podemos encontrar en YouTube, la mayoría de esas cosas podemos buscar las que antes eran. Yo creo que ha sido un poco el Treset, cuando Treset hizo en la NBA lo que hizo en España, Sí, es verdad, sí, con el fútbol retro y el fútbol internacional, sí, esto ha sido un poco eso. Es posible, sí, sí, sí. Pero bueno, que tenemos que hablar de, estamos hablando de otra vida de jugadores, estamos hablando de jugadores duro, porque la dureza de los años 80 es que el fútbol ha cambiado mucho. Es que hay que decir a los chavales jóvenes, que son los que más nos ven, que el fútbol no tiene nada que ver, pero en todo, o sea, el estado de los campos, ¿verdad? El balón. El balón, todo, todo. Como un queso de bola el balón, ¿eh? Claro, es que yo, por eso hablábamos de jugadores centrales, por eso yo a Maradona le doy el mérito que tiene, porque en ese fútbol, en aquel fútbol, ser el mejor con diferencia es imposible. Los extraterrestres existen, porque está Maradona. Sí. O sea, Maradona es el ejemplo, tío, o sea, sobrevivir a todo lo que ha sobrevivido, hablo del futbolista, ¿no? Sobrevivir a lo que ha sobrevivido es brutal. Yo te contaba que hemos ido hablando con futbolistas que se han identificado, porque se ven el retrofútbol a veces, ¿no? O sus hijos se lo dicen, ¿no? O un hijo ve YouTube y se lo dice, yo me acuerdo, Rafa Gordillo, y te contaba en feliz una anécdota que a mí me impresionó, que define Julio lo que era ese fútbol, ¿eh? El intermitente. Intermitente de Gordillo. Dice que cuando, bueno, los primeros partidos que ha jugado en el Villamarín, 18 años tenía Gordillo, 18, 19 años, muy jovencito, y pasa, le hacen una pared y el extremo se le va de la cara a la espalda y solo oye, Rafa el intermitente, Rafa el intermitente. A bizcocho, 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 bizcocho. Rafa el intermitente. Claro, dice, tío, ¿qué es el intermitente? Y dice, el intermitente. Y entonces pasaba, ¡claro, claro! A partir de ese día, jugador que pasaba y el intermitente. Claro, claro, el intermitente. Yo cuando empecé a hacer partidos de primera, esta señora es Marisol, que es la dueña de este sitio. Oye, Marisol, todo exquisito, ¿eh? Muy bueno. Es la número uno. O sea, soy unidad de los mejores. Bueno, qué amable, qué amable. Marisol es la número uno trabajadora. Así era a gusto, ¿eh? Es una maravilla. Eso y que soy amiga de él. Y que es amiga de él. Oye, muy amable de verdad. Está todo buenísimo. Vale, luego voy a poner un poquito de carne. Entonces me dicen, ¿cómo voy a tomar? Lo que pasa es que no... La plancha no viene. Claro, porque... Un poquito más hecha, por favor. ¿Más hecha? Yo punto. Mira, nos ha contado hoy que hay varios misterios en la humanidad, ¿verdad? Uno es extraterrestre, otro el jamón, porque está tan bueno. ¿Por qué? Ese es un misterio. Yo soy de buen comer, ¿eh? Sí, sí. Me gusta mucho. Además, la buena tertulia siempre con buena comida. Pues ya verás este tomate, tío. Vas a flipar. Oh, pues esto es como el santo criado. O sea, el tomate bueno es el santo criado. Difícil encontrar un tomate bueno. Muy difícil. Bueno, a ver si te gusta. Yo alucino con este tomate siempre. Sí, porque te he visto que en otras entrevistas lo has dicho. Me encanta. A ver si te gusta. Venga, a probarlo. A ver si te gusta. Pues... Pues nada, está hablando de la época aquella, de los años 80, que el fútbol era mucho más raro. El fútbol sudamericano de los años 80, por ejemplo, el famoso caso, ya no solo entrada, sino la picaresca que había, el caso Rojas famoso. ¡Hombre! Que se corta realmente, el condo Rojas, que le cuesta la sanción de por vida. Por eso, esas cosas pasaban entonces. Mira, luego el aspecto. Es muy curioso porque ahí tienes tu gente muy joven trabajando, ¿no? Tú ves ahora un... Con todo el respeto siempre, ¿no? Porque los admiramos a todos. Antolín Ortega, del Betis, es Manolo Molés. Y a lo mejor tenía 22 años. O sea, es decir, el aspecto era aguerrido, era... Es como si ves los documentales estos de Mariano Aroco. O sea, era una España un poco sufrida, ¿no? O sea, es decir... Y luego, claro, había gente que me imponía. Tú ves una foto de Sañudo del Racing, y yo soy un futbolista y me voy para otro lado. Ves a Cotavarría y marcho, me marcho directamente. Y lo ves por la calle y cruzas la acera. Y Arteche, Arteche, y dices... El difunto Arteche, ¿no? Y dices, o sea... Yo no sé, Tarzán Miguel. O sea, San Miguelín ponía también. Así que, no, joder, es que tú le veas y dices... Sabía que eran centrales. Te ponían una foto y ya está el central. Que además decían, no puedes ser guapo nunca. No, no, que no. Hay una teoría, ¿no? Los centrales tienen que ser feos. Joder, si no, ¿pa' qué? Y yo me acuerdo una vez en Mendizor Roza, te hablé con nueve años, llego, y juego a la vez Rayo Vallecano. Y veo a un tipo, tío, que da miedo, todo mi respeto, repito, bigote así, pelo un poco inflado, tanco. Mira, metía unos obuses, tío, y unas patadas. Y dices, ¿te aguardas de canito? Un obrador del español. Que en sus días, yo me acuerdo, fíjate, en la juventud ya, porque a mí me ha gustado mucho el fútbol y toda esa mítica, ¿no? Me acuerdo de una entrevista de De la Morena a Canito. Y cuenta la historia de Canito, que es un poco, que es otra parte de ese fútbol, los ídolos caídos, ¿no? Es decir, ni tuvieron el dinero que, tenían dinero, pero no lo de ahora. Y luego muchos, bueno, el ejemplo de Maradona, no supieron administrar. Y me acuerdo que cuando contaron la muerte de Canito, De la Morena ha contado un poco sus últimos días. Y era, y Petón también, era impresionante. O sea, bueno, era ese fútbol, ¿no? Donde, en fin, fútbol de la transición. Sí, era un fútbol totalmente distinto. Pero en todos los sentidos, ¿eh? Para mí más emocionante, para mí. Sí, y luego, si lo tengo idealizado o no, pero para mí más emocionante. Y luego ves partidos de los mundiales, tío, y te das cuenta también la diferencia. Y ya en los mundiales estaba todo mucho más controlado, porque ya, pero en Copa Libertadores, bueno, hay unas, a veces te tienes entradas, unos partidos, unas salvajadas, que no te puedes imaginar. Bueno, el famoso partido ese de que acaba con, cuando se suspende el partido del Brasil-Chile-Maracaná, con lo del Caso Rojas, el partido que habían jugado en Santiago de Chile, que empatan a uno, antes de empezar ya se estaban pegando los jugadores. O sea, el saque de centro ya estaba pegando Romario con un defensa antes de empezar. Y luego, nada más empezar, le hace una entrada a Branco, que yo no sé cómo lo dejan en Sia Ruedas. Es una de las entradas más vistas que he visto. Por eso sobrevivir ese fútbol, de Polio, de Lobo Carrasco, ser delantero en aquel fútbol, lo decíamos antes, ¿no? Que luego, ya si quieres un día, o cuando quieras, hablamos de Maradona, pero una persona que tiene que destinar el 70% de su magia a no ser masacrado, pues hombre, ¿qué daría de si hoy, con todo controlado, cada cámara? Con bar, con todo. Yo creo que, ya hablamos de Maradona ahora, si queréis, yo creo que Maradona hoy no solo será mejor de lo que es Messi, sino que sería un futbolista que no nos podemos ni llegar a imaginar. Porque yo no he visto a nadie en el mundo hacer lo que ha hecho Maradona en un campo de fútbol, pero tampoco en esas circunstancias. A mí Messi me parece el número dos, ¿eh? Casi imparable sería. Pero yo defiendo siempre que a mí Maradona ha sido más. Por lo menos con más talento. Yo lo que yo pienso en este de acuerdo es que, a ver, si ponemos una, si esto digamos es una línea, el 0 sería esto o sería el 10. Seguramente Messi ha estado en el 9,9 mucho más tiempo. Pero el 10 solo ha llegado a Maradona. Menos tiempo. Eso creo. Y de moda 86 es el 11, el 12. Sí, señor. Porque cuando lo ves con ese tren inferior a Maradona, que no se caía jamás, tío. O sea, era el misterio de la antigravedad, ¿no? Es decir, pero ¿cómo es posible? Pero ya hace contra Bélgica, que ha pasado un poco más desapercibido. Pero ¿cómo es posible este tío? Y luego hay una cosa, fíjate, Julio, que yo lo hablo muchas veces, lo hago con el cuñado. Digo, hay otra cosa, en la vida y en todo, ¿no? Mi opinión, que es el carisma, el carisma. ¿Qué es el carisma? Nadie sabe lo que es el carisma. Pero hablando, por ejemplo, de comunicadores, pues no sé. Yo soy muy fan de Félix de la Fuente. Entonces, Félix te leía la lista de la compra y tú te quedabas así. ¿Por qué pasaba eso? No sé por qué pasa eso. Y otro te cuenta una cosa muy espectacular y, bueno. Hay gente, pues, Maradona como persona, como persona, tenés ese carisma que tú le ves arrastrando al equipo y ves a Burruchaga, ves a Batista, ves a Valdano, que se matan por ese hombre. O sea, se matan, se matan. Dice, eres nuestro líder y nos matamos. Tú ves a Messi, con todo mi respeto, es jugador impresionante, y muchas veces le ves cabizbajo. Yo nunca he visto a Maradona cabizbajo, nunca en la historia. Peleando, se estiraba. Estiraba de todos y eso es una energía a ti especial. Cuando yo comenté el Mundial con él, en 2006, que además él estaba físicamente impecable, le daban de pelar del estómago. Eso se nota, macho, se nota. Yo lo que notaba... Carisma, tío. Carisma es la gente que le rodeaba, es la admiración con la que le miraba la gente, admiración y respeto, a la vez, los futbolistas... Él lo sabe, porque tiene carisma, lo sabe. Lo sabe, joder. Y lo utiliza. Entonces, dicen que Maradona era un compañero extraordinario. Todo el mundo que ha jugado con él, dice que era un compañero solidario, sabedor de ese poder diferente respecto a los demás. Pero claro, si tú eres un tipo Messi o tipo Ronaldo... Un salto a Né? Bueno, brutal. ¿Y qué ocurre? Bueno, la guerra por tu cuenta, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y venga, vamos a ver si nos resuelve. Nada, no. Es muy diferente. El líder lleva a su equipo a la batalla con él y el equipo cree en él. Y eso es lo que yo veía en Maradona. Yo he estado en muchos sitios donde Maradona ha dejado impronta. Buenos Aires o Nápoles. Y tú ves Nápoles y entonces te das cuenta de la diferencia con Messi, tío. Que es el carisma y la personalidad. Para esa gente en Nápoles, que en cada esquina está un... Tú lo sabéis mejor de yo. Sí, sí, en cada esquina está Maradona presente permanentemente. Es un semidiós, tío. ¿Pero por qué? Porque representaba a eso. Sí, sí. Un dios, sí, sí. ¿Y por qué Messi no llega a eso? Pues por su personalidad, por su forma de jugar, por el fútbol moderno. Y nadie le va a quitar méritos. Pero Maradona era un fenómeno sociológico. O sea, era un tipo que representaría a lo que fuese, ¿no? Pero que te decía, venga, conmigo a morir. Y tú te ibas al Vietnam, ¿no? Y ya está. Y luego también la diferencia que marcaba. O sea, el Bilardo le dice, mira, Diego, te tienes que poner bien para el Mundial 86. Porque en el Mundial 82 la acaban expulsando, ¿te acuerdas? Sí. El Nápoles está bien. Y él de verdad se lo toma de ver. Porque un problema que tenía Maradona es que muchas veces no entrenaba mucho. O sea, es verdad. O sea, yo no me quiero ni imaginar que hubiera sido Maradona siendo un megaprofesional. A lo mejor hubiera sido peor. Él siempre lo pensaba. ¿Por qué? ¿De verdad? Sí, como el mágico González entrenando. A ver, Sabina, un genio de la música española. Si no hubiera sido un bohemio y un tío tal, si hubiera sido un tío de levantarte a la nueva mañana, a lo mejor no hubiera sido tan bueno. Nunca se sabe, joder. Pero bueno, aquí está hablando del tema físico también. Y luego el domingo que tienen, tío. Claro, no, es que se puso en el 86 bien y es que era imposible. O sea, si Maradona es argelino, gana Argelia el Mundial en el 86. Sí, yo creo que es la única vez que he visto un tipo que gana un Mundial. Sí, sí. Y es la diferencia con... El partido ese con Bélgica, ¿os acordáis del segundo 2 de MT? Que es la toca con la parte exterior del pie. Bueno, una cosa, yo no he visto nada igual. O sea, ayer el Diego, en retrofútbol, se va contra el portero, contra quien era... Barça-Cádiz, en retrofútbol. En retrofútbol. Sale el portero, Claudio del Cádiz, e hizo una vaselina, Diego, tío. Yo me inventé, estoy tan creyendo que dije, recibe una llamada del Diego. Me dijo, el Diego del juego, claro. ¿Me respeta? Pues gana, gana, pero no gana el doble. Pero bueno, yo juego, es que a mí, yo soy un fan total del Diego, de verdad. ¿Por qué? Porque representa todo eso que yo te cuento, de mi infancia, y todo eso, idealizamos quizá un poco la infancia, pero... Claro, bueno, he hecho una frase en otro vídeo muy interesante, y es verdad, que es que al final tú también eres de donde has crecido. O sea, joder, yo me enamoré del fútbol por Maradona. Claro, tío. Y entonces, eso hace que le idolatre incluso, yo creo que mereces el mejor de la historia para mí, pero... Es difícil que algo que no sea de tu época te llene más que algo que es de tu época. Y por eso muchos jóvenes, que ahora estarán viéndonos, a mí me pasa, dicen, venga, hombre, Messi, porque están viendo a Messi todos los días, hacer maravillas. Pero si comprendían lo que era Maradona, cuando Maradona están argentinos juniors, en Boca Juniors, o sea, cada 12 minutos lo están matando. Entonces, ves a Maradona dando saltos, tío, a una altura increíble. Y levantándose, tío. En el Mundial 86 empieza el partido contra Corea, que fue el primer partido de Corea del Sur, le meten dos patadas, que llega Valdano diciendo, pero bueno, esto no podría pasar hoy. No, habría cárcel. Bueno, hay un documental de Maradona en Boca Juniors, con Brindisi, ¿te hablas de Brindisi? Sí, claro, mira, es Brindisi, delantero ya que era veterano. Ese Maradona de esa época... Eso es el 81. Eso es lo más grande, para mí, junto con el 86, que ha habido en el fútbol. Si le mete a venir quien quiere decir lo quiero. El día de los goles, bueno, los goles a Gatti son con argentinos, contra Boca, pero luego mete varios goles, mete un independiente, como decía. Bueno, contaba a Gatti, ese gordito. Ese gordito le destrozó, le destrozó. Maradona, ese gordito. Y fíjate, y fíjate. Y metió cuatro. Impresionante, es que hablamos ya del, del no va más. Claro, y luego, pues eso, Argentina, Perú, Brasil de la época. O sea, eran unas cosas que yo creo que no podemos imaginar. Yo muchas veces me he preguntado, cuando tú has jugado en fútbol, hemos jugado toda la vida, a nuestro nivel de aficionados, siempre lo he pensado, digo, cuando era más pequeño, yo pensaba, bueno, el fútbol que veo en la tele tampoco es tan diferente. Me contaba precisamente nuestro, como un amigo Antonio Ruiz, y dice, joder, yo era muy bueno, y yo lo he visto jugar, y era muy bueno, y dice, y fui a tercera, y ni la veía, tío, en tercera, entonces, ¿qué puede ser segunda? Entonces, ¿qué puede ser primera? primero ya. Yo me acuerdo una vez, la diferencia de la velocidad con la que hacen todo. No hubo carras con 60 años, ¿vale? Donde yo jugo con él, hizo dos cosas, tío, que flipado. Tú necesitas 10 vidas para hacer eso. Entonces, dices tú, claro, este tío, en la tele ves todos muy igualados, ese es el problema. Claro, pero eso es como cuando ves un, cuando ves a los tijistas muy buenos, que está un partido igualado. ¿Cuál le pongo yo ahí? Yo cuando empecé en la tele en el 90, nosotros íbamos, el primer año que hice fue ir, como llamamos, cámara NG, que es con una cámara autónoma abajo a grabar planos, con nuestra cámara y tal, y joder, te das cuenta la velocidad a la que se juega en primera edición, que es otro mundo, tío. En tele no se ve. En tele no se ve la velocidad y la precisión. Incluso en el estadio, desde la grada, no se ve igual. Yo cuando, yo me enfado cuando veo, o veo en sitio diciendo, es que un jugador, yo que sé, qué malo es, pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿cómo que qué malo es un jugador de primera edición? Pero si tú sabes, para llegar al primero malo es imposible ser. Otra cosa es que dentro de primera los hablan mejores y peores, joder, no va a ser todo un Messi. Pero malo, joder, más allá de un tío que está en regional, que no vale para jugar al fútbol profesional. Y viene aquí todo en mil vueltas, a ver. Y así ponte tú a jugar con un partido de tercera división. Claro, claro. Ese es el tema, ¿no? No, la capacidad de esta gente de llegar a ese nivel de rapidez y de toque y tal, yo no sé lo que puede ser meterte, lo he pensado muchas veces, ¿no? Coges una nave, pum, y te metes y metes a un partido de primera. Yo creo que ni ves la boda, ¿no? No, ni la ves. Ni la ves. Es que se ve que es... Es que se ve que no puede ni correr ahí. O sea, esto es como... Es que se ve que no puede ni correr ahí. Nosotros tenemos una neta en el retrofuego muy buena, ahí leyendo su humor maravillosa, ¿sabes? Y el retrofuego la sabía, ¿te acuerdas? Con Mikanovic y el Salamanca. Hay una que en el vídeo ese que habéis puesto los dos días salió un gol del Salamanca en la catedral. Bueno, pues llega Mikanovic, pero claro, era otra época, otra información. Ahora la gente tiene YouTube, Twitter, lo que quieran. En aquel momento era un recorte en el as, o sea, tampoco hay tanta información. Entonces llega un tipo llamado Mikanovic, tío. Joder, eso no me acuerdo. El Salamanca, muy alto, no sé cuántos, juega la liga, mete un gol en 30 partidos, como que no la ve mucho y la leyenda, leyenda digo, ojo, me contaban a mí en Pamplona y dicen, no, no, es que era el primo de Mikanovic. O sea, pero el primo era representante de frutos secos o algo en Sarajevo. Y se puso a jugar. Y le dijeron, venga, no sé qué, el otro sigue cobrando para cobrar dos sueldos, ¿no? Era la leyenda que hacía. Entonces el Mikanovic, bueno, se quedaba allí cobrando y el primo, tú vete que eres parecido a mí, no sé qué, medio caro eso. Y llegó y claro, metió un gol. Aún metió un gol, joder, que ya no estaba mal. Oye, que tenemos que hablar en otro vídeo, macho, de cosas también de misterio, tío. Claro. Que con nosotros, misterios, misterios de fútbol, ¿no? O sea, misterios que tú sepas. Te vas a sorprender. Vamos a flipar, pero a sorprender. Ahí nos metemos ya en el dramatismo, ¿no? Y convocamos a nuestros amigos de YouTube, ¿vale? Fantástico. Nos va a contar que Jiménez otro día misterios de fútbol, ¿eh? Ojito, que esto es un lujo. Venga, hasta ahora. Chao, chao.